Vamos a abrir fin. Descripción. Fuerzas insurgentes hostiles están lanzando una operación contra el comercio global. Su intención primera es detener el tráfico naval por el canal de Suez, pero también pretenden asolar toda la zona de interés estratégico y marítimo. Unas maniobras serán trastocadas y pasarán a hacer una operación con fuego real denominada Operación Cancerbero. Grupos aeronavales españoles se verán involucrados en la misma. Dispónganse ante el mando general de la OTAN. Tarea 01. Bloqueo del Golfo de Suez. Vale. Es Operación Cancerbero. Entonces, activo la misión. Bloqueo del canal de Suez. Bien. Briefing establecido. Vamos de nuevo a briefing. Bloqueo del Golfo de Suez. Los grupos armados insurgentes interesados en bloquear el tránsito por el canal de Suez han establecido posiciones de artillería a ambos lados del Golfo en el cuadrante Víctor Tango. Deben eliminarlas. Subasta de operaciones será el FARC Suez radio 132.5. O sea, que ya sabéis, 1, 3, 2, 2, 5. Si vamos a mapa, estamos cerca de la ciudad de Suez. Y el Golfo de Suez es lo que se abre al sur del canal de Suez. Y vemos dos marcas, artillería Golfo Este y artillería Golfo Oeste. Hay que atacar las unidades de artillería. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo, las unidades de artillería. Vale. ¿Vais al este con el Apache, vale? Al este, vale. Al este. Nosotros iremos al oeste. O sea, que si queréis podéis tomar ya la posición. Vale. Yo tomo dos puntos. Uno, el objetivo, que sería el oeste, y nuestra base, ¿vale? Sí. Ahí empezamos a poner la puesta en marcha. Joder, has cogido el fail, ¿no? Y luego de ahora es el que viene por defecto. Pero se puede cambiar, ¿eh? ¿Cuál es el que quieres? No digo, son los... Estos son los... Los láser. ¿Qué láser? Vale, está, ¿no? No, no, no. Cojo cuatro y cuatro. Sí, ¿habéis cuánto...? No llevamos radars, ¿no? Sí, pero lo pongo. Ya está puesto. Cojo ocho y ocho, ¿vale? Ocho láser y ocho radar. Vale. Psss. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es 2.5 la frecuencia, hemos dicho, ¿no? Sí. Creo que no funciona la radio, ¿eh? Ok. No sirve mucho. Me dice que no está instalado el radar. Sí, ya está. Lo que no está es con energía ahora. Sí, ya está. Vale, voy arrancando. Voy como comandante. Sí. Vale, voy a Winman 1. Bueno, vamos los dos solos, ¿no? Winman 2. Sí. Bien. ¿Tú, Celti, vas a tratar de venir con nosotros o vas a tu boda? Bueno, yo voy a intentar controlar los automáticos, ¿no? Sí. Vale. Bien. 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 no se me enciende el doble que no lo de la derecha se meten los huevos no se enciende tienes que ponerlo en operativo y si no me equivoco eso no sé si no se encendía alguna de las cosas de atrás, de la pared de atrás vale, ya era si, que lo tenía apagado atrás que botón es exactamente el V26 ah, vale vale así está vale, cuanto dices que te daba que te daba 49 kilómetros has conectado alrededor el J? si, correcto no, no sale, no sale es correcto en el FCR, porque igual estamos aguro en el suelo no, no tiene por qué vale, estoy enfocado sale como FCR no instalado vale, tú estás delante mío, ¿no? espera, sí voy a poner el... el dash para que no lo entre si, yo he hecho lo mismo cerrado yo sí que lo veo no se encendía como se encendía me falta, me falta, me falta, me falta encender algo lo de arriba de la derecha no, obviamente no, si tienes que darle dos veces al acelerar al amante página sí, 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 ya lo tengo, se ha acelerado pero es para encender el... es que se enciende con eso No, hostia, ahí había una palanca de estas Sí, lo de atrás El V26, ¿ves? No sé si va porque lo he conectado yo Vale, vale 4, 1, 1 Vale, listo Vale, voy a despegar A ver que esté todo en orden Intenta energizarlo tú, Ferro Lo he parado yo ahora Voy para atrás No me sale la acción para reponerlo A ver, voy a despegar No me sale, ¿esto por qué? No. No, no me sale la acción. Sí, una vez Intenta energizarlo, ¿�ö? No me sale la acción porque está No todo, no me sale la acción Gracias por ver el video. No me sale, tiene la nube de acción No se que tiene Chicos, nosotros nos vamos, ¿vale? Vale Vamos a tomar el canal, chunen Vamos a tomar el canal, ¿vale? ¿Todo el culo tiene más canal? Sí Me parece raro Vamos a ver si vamos a esperar más Vale, voy a esperar, ¿vale? ¿Todo el culo tiene? Bien ¡Suscríbete! Joder, pues esto le enrute No, no, todavía no Porque vamos a salir del canal Y luego tomaremos la costa, la línea de costa Y iremos por la línea de costa Por no ir por mar abierto Porque por mar abierto a saber que nos encontramos Sin refugio ¿Estás de acuerdo? Vale ¿Te dejo ahora a hacerlo? Voy a poner La medida por automática Me pone como no instalado ¿Quieres que vuelva a ver si puedo despegar otra vez? No, 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 deja, deja No, tranquilo, vuelvo allí a ver si No, 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 deja, 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 vamos No, pues si no, no puedes hacer nada, ¿no? No, ni con los musiles radar a lo mejor lo tienes que disparar tú Tenemos un estadio de fútbol a la derecha Lo meto que veas que se selecciona el objetivo y disparará Bueno, ahora ya sé por qué ¿Qué ha dicho, no? Bueno, ya lo ha puesto en los pilotos automáticos Y digo, joder, me va a ir a esto como el culo Tomamos toda la línea de costa Vale Venga, pues vamos a mirar aquí a la derecha, ¿vale? Recibido mensaje Sí Tante aéreo por toda la costa Avance por un precoces No te veo, ¿estás metido en el puerto? Sí, estoy junto al primer tanque Bueno, es uno de los contenedores Lo acabo de superar Por su derecha Con respecto a nosotros Vale, te veo Voy a apagar luces Vaya, bueno, te veo ¿Vas bien? ¿Me estoy? Sí Estoy casi retrocediendo, ¿eh? Voy dirección 078 Estoy llegando al puerto Y empiezo a mirar Ay, perdón, 078 Estaba en 300 grados Vale, ya pues me estoy encarando el waypoint Yo estoy costeando del todo, ¿eh? Estoy recorriendo a toda la bahía Mira, mira en el datalín Ah, tú estás a la derecha, vale Sí, sí, recorriendo la bahía Un poquito el enrute Y propongo, a ver Aquí tenemos una montaña que termina ahí Y detenernos y echar un ojo Que no sea que vayamos a pasar por alguna batería de San Voy a ir parando Batería triple A, no, no hay esa Pero tenemos a vertencia de San Me parece estar viendo algo ahí en el cabo, ¿eh? Me parece estar viendo algo ahí Estoy viendo algo, ¿eh? Bien, cover Ahí en el cabo estoy viendo algo, ¿no? En efecto ¿Qué hay? Uy, están disparando Míralo tú Ya, pero es que no estoy joven Te voy a pegar a tu izquierda Vaya, tío, o sea, nuestras nueve Nos han dado Nos han cortado las colas No jodas Sí Bueno, volvemos a empezar Está aquí en comillas, chule Mira, haz hover y volvemos, ¿vale? Vale Y a ver si ya la puedo arrancar yo de radar Vale No jodas No jodas No jodas Te vas No jodas outcomes a ver hacia dónde a ver mira el cabo donde están aquellas aquellos humos no 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 eso está muy lejos no está aquí delante tenemos un cabo aquí delante tenemos el muelle delante nuestro y más adelante hay otro muelle y luego el cabo la salida hacia el mar sí de tierra bueno hay dos poblaciones y en medio mira que hay algo no 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 Me cerraba esto, leches Vale, tú no puedes rearmar, ¿no, perro? A ver Sí, me da la acción Vale, pues rearma tú si quieres y ponte la acción en re No me acuerdo de utilizar el datalink, mierda ¿Lo ves? Sí, veo un antiaéreo ahí Eso es, hay que atacar eso Está a 5'6 Sí, nos acercamos un poquito más ya a ver si con el cañón El cañón efectivo a partir de 4 millas A ver, precaución A ver, podemos emplear un misil, ¿eh? Pero vamos a intentar con el cañón, si no, misilazo que te he cuidado Yo lo tengo ya con el misil Intenta tú con cañón A ver si no me derriban Bueno, habría que asegurar, ¿no? con un misil Pues tira el un misil, venga, empate Rife 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 ¡Splash! ¿Lo han cargado? Sí ¿Lo han cargado? Sí Vale, me cargo yo el... 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 el jeep Copy ¿Vale? Acá acá hay unos cuantos infantes también Sí Sí Ya he visto Ha caído todo Voy a atacar con el cañón, a ver A ver Y hay que seguir mirando la línea a costa Y hay que seguir mirando la línea a costa Mira... Mira... 4.3 Ya he dicho que ha caído... el triple A, ¿no? Sí Vale, hacia la izquierda no veo nada Vale, ahora ya está puesto, ¿no? Mira, mira, a la derecha Sí Vale, sí No sé cómo va a dar más... Te la arrancamos Ahí 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 ¿El helicóptero? Sí Ahí 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 Veo... Ah, le estás tirando tú, ¿no? Con el cañón Sí, 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 sí Coño, no le doy Coño, que no le doy tú Ahí está el sistema laser ¿Qué? O E Ahí Ahora Yalo crítico Vale Ahí lo del Voy a venir aquí y marcarme ¿Eh? ¿Has dicho acentí? No, creo que no hablaba con nosotros No, le estaba diciendo a mi mujer Ah, vale, vale ¿Has observado más costa, Chunin? Ya, si de izquierda no hay nada Pues yo voy a ir hasta la costa Y el Hammer acaba de reventar Voy a ir hasta la costa Y a ver desde ahí, ¿vale? Tierra de la ventana La zona objetivo es ya en aquellos humos del fondo Sí Vale, ya está Sí, definitivo Todo queda Vale, vamos para arriba A ver si duramos más Que ya está ¿No? No, ya está No, ya está No, ya está Qué difícil Esto está densamente volado Mira Dirección 0 grados No, 215 grados Superando la población Que tenemos delante Al fondo hay un convoy Hace zoom Se ve un convoy Antes de las montañas Bueno, eso no es lo que Puedo comentar Mira, otro puesto descubierto Está a 18 kilómetros De triple A ¿Hacia dónde? A ver, cómo te diría La dirección es A ver Con respecto al humo Que se vería A la derecha A la derecha, sí Hay un humo grande Otro pequeño Sí Y luego a la derecha En la costa En lo que es la costa En la costa Cerrando la bahía Hay Ahí hay un 18 millas Pero no me fío De que sea El único ¿Estás escaneando, Ferro? Sí, estoy escaneando Vale Si ves algo Ahí estás Me decía Que estaban por la costa O sea que No me fío De que haya más Es el que te digo No No le veo Veo la carretera Mira La carretera va Esta carretera Que tenemos A la derecha Sí Sí Pero está Mucho más mejor Mira A ver Dónde estás Con respecto a mí Estoy A tu derecha Sí Fíjate Que aquí Delante Nuestro Se abre Una bahía A la derecha Sí Aquí enfrente Nuestro Tenemos Un pequeño cabo ¿Sí? Sí Justo aquí Enfrente de nosotros A la derecha Y tiras una línea recta Hacia adelante Que atraviesa la bahía Es que no me fío Sí Efectivamente Aquí cerca Cerca Muy cerca Lo voy a atacar Con un misil Porque está Porque está A 8 No 8,6 Bueno Tampoco es Está aquí A la derecha No me voy a acercar ¿Vale? Tenemos lo mismo A un Flak Un ZU-23 Está aquí En la costa Aquí cerca De nosotros Esta primera Población Es que con el joder Verdad No me voy a acercar No había nada Cerró No, negativo Escaneo a la derecha A ver si hay algo 8,1 8 millas No, están más o menos Nuestras Nuestras 12 Nuestras 11 Más o menos 7 millas Media Tenemos que Tengo objetivo Tengo objetivo Vale Pues pegando fuego Cuando rumérica El disparo Cuando piedra ¿No te has quedado corto? No, pero No se ha destruido El ZU-23 ¿Eh? Vale, vale Me ha protegido ¿Y tú ves? 8,6 Es que está un poco Alejado 6,7 Para mí Ah, bueno Estás alertado Sí Voy a intentar atacarlo Con Kahn A ver si a partir De 4 Si no me Da el a mí Estoy yendo Poquito a poquito Y me dispara Puede rematarlo Con cañón Farro Está disparando todavía ¿Está disparando? Los ZU-23 Y mira A ver si lo puede rematar Con el cañón ¿Por qué? ¿Por qué? Un poco Con 6 millas Vale, ahora sí ¿Te sale a ti? ¿Te sale a ti? Sí Está destruido No sé Si le queda algo Por ahí abajo Con el miedo Con... Voy a ver si Con el miedo 5 millas Voy a ir muy despacito Muy despacito Vale, este creo que está ya Otro con 5 millas Voy a lanzar una ráfaga Vale, sigue escaneando Y sigo para adelante Alcanzado 3,6 millas La ráfaga Destruido Vale Tírale al cañón Al Jambi ¿Lo tienes? Sí, pero estoy a 5 millas Espérate Estoy acercado Vale Vale Yo voy a seguir mirando la costa Vale ¿FSP? Vale Soy... No Sí, pero... No Solo Para las 12 creo que tenemos algo Allí a decir que tenemos motivos Rifle A ver si puede rematar el Hammer a cañón, el Z-U está destruido ya Echa a Hugo pero no casca, eh Ahora ha caído Bien Vale, vamos a centrarnos en el objetivo allí delante A ver, estamos a mención Quiero que sea para ti Seguimos por la costa Sí, pero yo tengo localizado el objetivo, quiero que te lo cargues Mira, a simple vista Opa Sí Toda la población que va por aquí por la costa Sí Y donde acaban las casas, ahí hay un puntito, eso es un objetivo Siguiendo toda la costa Siguiendo toda la costa, sí Donde acaban todos los edificios Sí Esta primera línea de edificios de Cabo, porque luego más al fondo hay más edificios Yo, siguiendo la costa, toda esta línea de edificios donde acaban... No sé por qué, a ver, tú estás a mi izquierda, con lo cual lo están viendo mejor que yo Sí Sí Tenemos desvío al estilo Sí, desvío no, estamos lejos aún Claro, te voy a hacer un joven Estamos unos 500 metros Sí ¿Quieres que me pare, del todo? No, 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 están destruidos, ¿no? El Hummer no me lo ha dado como destruido Me da distancia aquí No, a favor y, digamos, si le damos Vale, bajo un poco también Teóricamente ese disparo tiene que ir ahí Y apuntándolo con el gasil Tiene que ir ahí, creo Pero bueno Supongo que él no disparará Pero ahora estamos más cerca ¿Cómo lo ves, eh? Pues no lo ves, espérate ¿Lo ves? Sí Va, ahora sí, daño crítico Va, el Zayvon, para adelante Creo que estás descendiendo 8, ¿no? Ya está, destruido Vale, sigo para arriba No lo veo, tío, eh Escucha, dale tú si lo ves Ya, perdón Vale, sigue escaleando, por ser más Voy a acercarme En primera línea de Kansas ¿Qué comando? Antes de llegar a la siguiente línea Es que... Es que... Eh... A ver... Siguiendo... Mirando... A... Doscientos... Veinte... A doscientos veinte grados Mirando a doscientos veinte grados Está allí Hay un pequeño cabo Pues en... En este cabo está No en el extremo Se ve un poquito más de adentro Tien millas para mí Está cerca del humo Cerca del humo... Pero de... Del... Pequeño de la derecha Y a la derecha Vale, tengo ahí el objetivo Voy a tener el objetivo Voy a tener el objetivo Otro tanto de todos los humos A la derecha 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 Vale, los veo ¿Lo ves? Vea... Pues eso es para ti Está a once A mi me salía a once Si... Ahora a mi a nueve Yo me adelanto Vale 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 Voy a echar un ojo Ya a los objetivos No, pero... Donde tenemos la... La pequeña... Esa que hay Ahí, ¿no? Vale, vale Hay convoyes... Vale Vale, el ZV-23 nos ha quedado destruido el todo Ah, veo objetivos ahí en la playa también Mira, ahí para otra vez 17 players Ah, destruido ya Vale Vale Y el PICP ya no debe haber nada Ahí otro... Otro... Vale, un vehículo Me marca un vehículo Y play Que debe pasar a... A la cero... A la cero... Vale, yo creo que ahí a las 12 tenemos vehículos Veo ahí puntitos negros Hay un montón de vehículos blindados Imagino que también lanzaderas ¿Son vehículos? Sí, afirmativo, son vehículos Vale Espera que no estáis un poco Estáis a 9 Vale Vale, mira, ahí Vamos a un piloto automático Sí, vale Tengo que tenerlo lo más fijo posible Estable Ahí se están moviendo Tasto Tengo dos humvees Y un camión Para el humvee ¿Lo otro eran camiones? Camiones y Handy Vale, mira, me siempre voy a guardar misiles para luego ¿Pasa a Opañá? Sí, voy a acercarme un poco más Riffle Bueno, aquí estamos lejos Estamos a 3.000 metros Vale, la ZV destruida Y la infantería también Sí Le daría al cambie ¿Lo cargas? Sí Voy a acercar para el cambie Estoy vigilando que no haya nada por ahí Sí, ya lo he notado Lo he notado 14% Ural destruido Voy a acercar para que la zona enemiga está ya bastante cerca Ah, estás disparando tú Vale, vale, vale No, hay daño crítico Yo creo que no sé si acasca Vale, vale, sí, sí Me doy la vuelta Vale, no esperad Me voy a reunir contigo, ¿vale? Y vete mirando a los humos Hay un montón de enemigos por ahí, ¿eh? Voy a hacer un cover No, 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 no Acaba de reventar el cambie Sí Está viendo el impacto al lado No me ha salido ahora la risa Estamos intentando... Estamos intentando... Es que está movimiento Es que... No tiene más fija la cepida Y a ver la zona industrial A ver, sí Al final de los humos Pues ahí hay un montón de vehículos Vamos por otro objetivo Por la teoría Que son camiones Hay un montón de vehículos Único los humos Que puedan tener No quedador Ahí nos pueden esperar Estamos ya... Ocho kilómetros En la columna Debemos a más grande Y a la derecha Sí, vale Lo conozco Lo conozco Y... Hay que ir a por la artillería La artillería Son lanzaderas de cuentas Vale ¿Es el enemigo, Chulé? Negativo No veo nadie ¿Qué dirías que están por detrás? No, no, no También le estoy viendo en la costa Ahí tenemos los... Los vehículos de aquí abajo Que se lo comenta De que están ahora Hago hover Ya Hago hover Mira, además estoy viendo Justamente una batería Sigue marcando los vehículos Vale, prueba a ver con el visor Están a nuestras 12 Más o menos De 10 puntitos negros Mira, Chulé El... El humo de... De la izquierda El más a la izquierda Sí El a costa Sí ¿Qué pasa ahí? Mira ahí Espera, lo voy a intentar hacer el hobby Sí Ahí dando vueltas Vale, veo un carro Vale, lanzaderas de cohetero Las podemos destruir con el cañón Mira a ver Si hay algo que nos pueda disparar Tipo un T-55 Destor, un T-80 O... Vale, sí Tengo ahí varios... Hay un carro Vale, pues me mantengo yo estable Si quieres y ya Vale, aquí lo tengo Ahí está... Ahí está... 6 km Ahí está... Ahí está... 6 km Va, destruido el T-80 Ahí tenemos otro Tú dispara lo que veas Ver, Chulé Están lejos de todavía ¿Eh? Sí Van a 15 millas Pues no me fío Estoy revisando todo el resto de la costa En lo previo Que hay muchos humos por ahí Luego puede haber tropas Lo que hay que hacer es que me voy a acercar al último objetivo Sí, yo estoy ahora justo sobre él ¿Otra? Estoy viendo un... Un boy, sigo viéndolo ahí atrás Un M-113 Ahora, en principio no es... Rifle No es enemigo En principio El jabón han estado aseando ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Hay que acercarse Sí, no sale ahí... Oh, nos han disparado ¿Eh? Hay un convoy por ahí Con un tanque... Tres handbys Uno de ellos astillado De algún caballo Vale, voy a reubicarme Vale, pasa... Misiles... Nada Empieza a hacer escanear Por aquí A ver, me marca el blindado ¿Pone? Sí A nuestras 11 ¿Ves las chimeneas? Sí, sí Bueno, pues a su izquierda En toda esa lengua de tierra Están los objetivos O hay objetivos No sé si los objetivos O hay objetivos Veo, veo Y por detrás en la plaga Hay muchos Pau, yo me he echado mucho dispara Estamos muy cerca No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uf, sí Y ahí en medio también Hay un montón A7,1 Ya Vale Si están a7,1 Voy a empezar a disparar Voy a hacer un hover por aquí A buscar objetivos Pero me alejo un poco Para poder coger al título Me voy a elevar, ¿eh? Es que no me fío De que no nos salga algo Por estas Volaciones Vale, estoy a tu derecha, ¿verdad? Bueno, me sigue marcando ahí El objetivo Vehículo Blindado, veo blindado Y varios vehículos Vale, un momento Que me lo ponga Hay un T-55 Me lo voy a cargar, ¿vale? Vale, pues ponerme aquí en hover Joder, todavía no me están naseando Voy a alejarme más Puedes One, no, no Una, una, una De flea Wadi, under attack 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 ¿Por qué no ha llegado? Cuidado que no estamos yendo para la otra zona Sí, ya lo sabes ¿Por qué no ha llegado? ¿Me voy a acercar un poquito más? Hay mucho objetivo ahí, nos quedan cuatro misiles Por lo que quieras, si quieres ir buscando los los lanzadores de misiles a ver si con los cuatro que tenemos, tenemos bastante No sé por qué no ha llegado Tenía que haber llegado Veo camiones Lo que decías tú son camiones Eso no... Vale Vale, voy a ver si puedo hacer 7,4 Ahora 6,7 Venga, va misil Tiene que llegar si os hijo Tiene que llegar si os hijo Vale, tengo uno seleccionado ¿Eso? ¿Eso? ¿A qué la has tirado? Un T-80 leches Vale, lo he visto Le voy a tirar a... mira Y me ha saltado una alarma de que nos atacaban Si hay T-80 nos pueden estar tirando misiles, ten cuidado Riffle a un BNP Cago en su leche Bueno, me he dado el... el S de sur destruido ¿Has disparado? Si Para saltar No, es que estoy intentando todavía ponerlo en hover esto No, es que estoy intentando todavía ponerlo en hover esto Splash a un... M-130 Estoy... No hay T-80, eh Tengo cuidado de hecho, ¿eh? Es un ACD de misiles, ¿no? De estos así tipo... Si, o sea que es un camión que lleva ahí Vale, tengo aquí uno M-130 M-130 No hay T-80 No, no hay T-80 Me cago en la leche, en el último momento he... Esquivado el... No hay T-80 No hay T-80 ¿Han disparado? Sí, sí, sí ¿Han disparado tú? Sí, sí ¿Han disparado tú? Sí, sí ¿Qué supone? RAD? RAD No sé si es... Si era lanzadera... Vale, ya... ya está en piloto automático Yo estoy rastreando la parte de la derecha, ¿eh? Sí Sí Sigue moviendo, ¿eh? El viento... Sí No le va de lado, sí Venga... Otro blindado... Me lo voy a cargar... No me fío, ¿eh? Sí, estoy... Rifle... ¡Hostia! Uh, ahí tenemos... Un mandando de la buena, ¿eh? Rifle... No CFU Claro, então... No le do of, joder... Fijajajajajajajajaja Un mandando... ¡Viva! ¡Atlante! Ej popped up ahí está minds Savior... Y ahí... Con Jerome no vamos... Vamos... A ver, como ya puede voy... No creo que sobreviva, ¿eh? ¡Sur off! No estoy bo usando el ganador... Veo un tanque No, no estamos muy lejos, está locañado Vamos a acercarnos, no va a adicionar, eh Lo veo difícil, eh Estamos huichando este y nos queda un... Nos queda un desco Un anza... Un anza... Si, solo uno Yo veo uno solo Un flash Y luego esto, no sé si está o pero está... Ten cuidado, a mí me han dado, me han derribado, eh Es que hay mucha, hay mucha... Rifle Hay mucho, pero lo que son artillería, nos queda uno ¿Dónde que hacemos? A acercarnos ahí es una tontería, nos van a... A un T-80, vale Ya no nos quedan misiles Sí He logrado a aterrizar Vale, pues hacemos el RTV, pues Ah, mira, aquí hay uno, pero... El RTV, cuando volvemos para allá, nos entretenemos con lo que quedaba El FAM y... Claro, un ambiente Vale ¿Cuál ha cañado? Vale 655 todavía ¡Splash! Vale, pues vamos allá Me he quedado un montón de... Me intenta arrancar el... El... El motor 1 Y ojo, que está destrozado A ver Un éxito Un éxito Están ahí al alto que puede ser Rifle No, están aquí, están aquí a nuestra derecha Ah, sí, sí, me he confundido A ver, voy a intentar, no, con un solo motor, lo veo difícil He intentado arrancar el que se me ha parado, pero que va Arranco Esplash Está aquí, ¿no? ¿Lo ves? A ver, sí, estoy a punto de verlo ya A la 1 Nos tenemos a la 1 y ahora hace ya No, 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 no está necesitado Acabo de flash Ahí está Está marchando otra vez Rifle Joder, los pedales Vale Camión, destruido Oh, nos han desesperado Espera, espera, espera Que es flash Voy a meterle por aquí dentro Oh, nos han dado Rifle Ah, cerro, no había manera El T80 no lo han jodido Es igual que a mí Igual que a mí Pero no estáis vivos, ¿no? No, no, no me lo he estallado Yo he conseguido aterrizar Después, vale Me he quedado sin cohetes O sea, sí Sin vipers Pero no voy a entrar a cañón Por ahí sigue habiendo Ni a cohetes Ni se te ocurre ¿En serio? No, pero ahí hay mucha tralla todavía Sí Pues RTV Toto y 8-9 Tú solo sobrevives tú y Celtic anda por ahí Por el Jarre Anda Anda que te has cargado Un 8 o un 12 No tenías más ¿Y qué dices que te ha pasado? Eso también me ha pasado una vez O sea que no te... Por mi no espero mucho que te he intentado No sé, no tengo la vuelta Y no tengo la vuelta De hecho, no tengo la vuelta Me da vuelta Me da vuelta Me da vuelta Me da vuelta Yo tengo destrozadito Lo tengo ahí Se parece a la serie esta de los Amos del Aire ¿Alguien la ha visto? Sí ¿Cómo? 9-17 ¡Jo! Cada vez que vuelven, vuelven destrozados Se ve los reportajes estos que echan Vienen con cada agujero Pues si queréis ver la serie Y apuntas a Apple TV Y tienes dos meses gratis Dos meses Te das de baja Y vas a aprovechar Qué lástima Lo estábamos llevando así bien, ¿verdad? Sí Te das de baja ¡Suscríbete! ¿No se ha llegado? Si ¿Se ha llegado? ¿No se ha llegado? Sí a ver el helicóptero de fuera me ha pasado me voy a coger mis salidas voy a correr si, porque viene este temor de tortillas me ha hecho la mierda me ves a mi al lado de la puerta no, no, te veo en el sitio donde estaba el paracaídas si , yo me he acercado al bus o sea, con encender la APU me he podido ahí estar con encender la APU está bonito ese hecho, ¿no? sí, sí está bonito qué tal Afganistán, no he mirado algo, no he podido mirar nada sí que leí por lo cual tal lo que pusiste y no, que es así, se va a vender en varios trozos, ¿eh? yo me lo coge, y me lo cojo entero, claro nada, ahora hay que cambiarse el disco duro ya, el problema es ese, porque el precio es fantástico, ¿eh? ese precio es muy bueno nos vamos a mirar en el cambio a ver más de que vamos vamos a mirar un poco más claro, no, vamos a mirar ás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy a 15 km de la base Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video